Querido lector, Nolea es quizá la más grande retrospectiva que se ha realizado del trabajo del artista mexicano Ulises Carrión. Organizada por el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, en coproducción con la Fundación Jumex Arte Contemporáneo, la muestra llega a México luego de haber sido exhibida en España. Carrión, quien se afincó en Ámsterdam hasta su muerte en 1989, dejaría una promisoria carrera en las letras para explorar otras posibilidades artísticas del lenguaje. Postura que también se resume en el título de la exposición, Querido lector, Nolea. Creo que hay una inflexión muy fuerte en esta exposición, en la curaduría, en la intención curatorial de Gisleinen, que es justamente, de alguna manera, dibujar y evidenciar ese tránsito que hace Ulises Carrión desde la escritura como narrativa a otro tipo de trabajo con el texto y con el lenguaje, que ya pertenece más al orden del arte conceptual. Carrión, quien estudió filosofía y también tuvo acercamientos con la lingüística, fue becario en instituciones de Alemania, Francia e Inglaterra. En una de las vitrinas de la exposición se lee, Un escritor no escribe libros, escribe textos. Además de libros, la muestra presenta registros de video de performances, fotografías, documentos, apuntes y correspondencia, la cual plantea desde una perspectiva artística. Que el arte conceptual abordó también el lenguaje justamente a partir de las teorías de la comunicación. Y esa idea del mensaje, del patrón, del ruido y la redundancia, que son parte de las teorías de comunicación y que también fueron parte de un discurso de arte informado por la cibernética en esa época, es muy importante, porque ya se pasa de la teoría semiótica a la teoría cibernética de la comunicación. Justamente hay una sala que contiene un cuerpo de trabajo llamado Gossip and Scandal, donde justamente Ulises Carrión explora cómo un mensaje se deforma, en el caso del chisme y el escándalo, por esta comunicación repetida entre varios receptores y cómo se va perdiendo el sentido. Entonces, creo que esa obra es muy consona con la clase de ideas que circulaba en ese momento entre los artistas que trabajaban con el lenguaje. Ulises Carrión, querido lector no lea, estará abierta hasta el 30 de abril en el Museo Jumex. Noticias 22, Víctor Gaspar.